Hola buenas tardes Estamos aquí transmitiendo Desde Desde el rancho Si estamos espiando Y hoy por la tarde 13 de enero Del 2019 Tuvimos la oportunidad De conocer a un buen amigo Este Pancho Cárdenas allá de Houston Este Y bueno nos estaba enseñando Que le había comprado a su hijo Un Marlin 917 Calibre Calibre 17 HMR La verdad Pues Yo ya había tenido el gusto De tener uno Llegué a tener un HMR 17 Y tuve un 17 Remington Y la verdad Yo me quedo admirado Porque aunque es un calibrito Su bala es muy parecida A la de un 22 Magnum La verdad es que trae velocidades Muy muy rápidas Estamos hablando que es una punta 22 Ese fue creado a principios de 2000 Más o menos A principios Por la compañía HONADY Por eso el HMR Si Este Y bueno Pues es un calibrito Muy rápido Nos danos cuenta Habíamos puesto un blanco Más o menos Como Alrededor de 100 metros Y el tiro Prácticamente Apenas sonaba Cuando ya estaba pegando Son calibres Muy rápidos Es un 22 Digo Para que tengan una idea Un 22 Viaja Más o menos Como 1200 Pies por segundo Entre 900 a 1200 Yo creo que al más alto Este Ya anda alrededor Como de los 1400 Este Pero este calibre Estamos hablando de Alrededor de 2500 Pies por segundo Para hacer un Un calibre muy pequeño Este Pues es bastante rápido Ya estamos hablando de Pues velocidades Más o menos Entre el 243 El 270 Digo En velocidades bajas Este Pero así de rápido Es No Diciendo un calibrito Pues muy pequeño Excelente calibre Para Para Jabalís Para coyotes Lo que es la 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 cacería menor Si De animales De Pues Pequeños Relativamente Y este Y la verdad Muy rápidos Muy efectivos No causan No causan Mucho daño A este tipo De De animales Pero pues Puedes cazar Tranquilamente Con esos Con esos calibres Ya sean Coyotes Jabalís Guajolotes Este Lo que es Lo que es la cacería Barmit Entonces Este O cacería menor Entonces la verdad Estuvimos probando Lo excelente calibre Muy rápido Y muy recomendable Hay mucha gente Hay mucha gente Que por ejemplo En España Está prohibido Este calibre Porque Creen que Porque es un calibre Muy pequeño 17 O sea Es menos Que el 22 Este Pues Puede dejar Animales heridos La verdad Es que yo Me he topado En mi experiencia Como cazador Que También con Dos 70 Con calibres Como el 300 Este Pues también Dejas animales heridos Aquí el problema No es No es el calibre Es que la gente No practica Muchas veces Pues este Son cazadores Perperview O Este Que nada más En la temporada Pues vienen a tirar ¿No? Y aquí la verdad Este Pues Debe uno Practicar En todo el año En el campo de tiro Para cuando uno Venga A la cacería El rancho Pues realmente Ahora si Este Pues caiga la presa Inmediatamente Y no dejarla herida Entonces es bien importante Este Muy buen calibre Y pues bueno Este Al que lo tenga Pues que lo disfrute Y este Lamentablemente No se nos Prendió el coco De hacer una filmación Con el calibre Porque estaba muy bonito Este Marlin Nuevecito Muy 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 bueno Y este Pero bueno Vamos a pedirle fotos A ver Para subirlas Aquí al Al programa A la hora de editarla Para que este Puedan disfrutarlo Es todo Ahora si que Un camuflajeado Muy 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 tejano Porque es No recuerdo Como le llaman Ese 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 camuflaje Que no es un camuflaje verde Sino Son hojas secas Si Este Muy parecido Al Al Beige Este 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 camuflaje Pero muy bonito Venía con su lente Y todo Este Comentaba que andaba Alrededor de 400 dólares Claro En Estados Unidos Este Al parecer La Sedena Aquí no lo tiene Pero pues bueno Esperemos que Muy pronto Lleguen estos calibres Para estarlos disfrutando Si Y recuerden Pues hay que practicar Este Porque no solamente Con calagacu Recuerden que por ejemplo Se cazan más Más venados Si O jabalís O coyotes Este Con un 22 Que con un rifle De alto poder Porque con un 22 Es Es Se caza más Porque pues son los que regularmente Lo tienen los rancheros Y están practicando Prácticamente Pues siempre están practicando Ellos Entonces Tienen una puntería Donde pueden tumbar un venado Un jabalí Un coyote Este Claro A cortas distancias Pero pues bueno Pues eso los hace La práctica Hacia el maestro Entonces ¿Qué es lo recomendable aquí? Pues que Eh Eh Practiquen Para que cualquier calibre Que traigan Pues puedan Cobrar una buena pieza Saludos Y bueno Pues ahora sí que saludos Al buen Pibi Cárdenas Alalo Cárdenas Que estuvieron con nosotros Aquí en el rancho Así como Como este Saludos a Pancho Cárdenas De Houston Saludos Y este La mejor de las suertes Gracias 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 Táparte los oídos ¿Dónde le pegaste? ¿Dónde le pegaste? Gracias.